Buenaser a tutti, como se va, como se va, como se va, bueno, ahí está Melina, estamos haciendo una tomita de dron que les gusta, como se ve, bueno, Melina ahí dejó la Meli a dos espejos, no se preocupen, hablaba con Melina recién y le decía no te preocupes si dejaste a tres o cuatro espejitos de distancia, nosotros con la técnica, el tip que hacemos en diagonal ahí, cuando endereza ella y ve la valla de acá, va a chequear de este lado a cuán lejos quedó del espejo, entonces más cerca esa valla del espejo, la manijita esa del acompañante que toca acá gira para el otro lado y no falla gente, no falla, miren, no falla, y ahí va quedando paralelo, ves como va quedando, ves, ahí frena y se viene para adelante, no falla, no falla, viste, no falla, y ahí está, muy bien, no falla, Melina, la campeona, vamos, no, vos también, porque ella pregunta y así tiene que ser, qué pasa, chango, si acá freno y bueno, va a quedar lejos el cordón, qué pasa que dejo ahí, va a quedar bien el cordón, y qué pasa si lo dejo acá, chocamos el cordón, y aparte la óptica, tienen referencia, y esta manijita de la campeona, la del acompañante, cuando toca, freno, vamos Melina, salí y vamos a simular una salida, se cuenta que tenía salida del cajón, ya sabés, se saca la baliza, se señaliza, ajá, muy bien, y se va, eh, la estomita del dron, y se va, y aparte, yo les hago hincapié con el temita de la escobita del barrendero, que tiene que dar, es para esto, miren cómo gira ella y puede salir, si ustedes lo dejan muy pegado, no van a poder cambiar en principio una rueda, si se pincha, si un auto les dejo muy pegado acá, y ustedes dejaron ahí, pegado, cómo hago para girar y hacer maniobras, se va a complicar, ¿me entienden?, miren qué salida, excelente, Melina, que va a entrar a las grandes ligas, vamos Melina esta semana, eh, vamos, 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 y con la Meri vino a practicar, eh, la Meri, la Chevrolet Meriva, eh, vamos, y ahora la vamos a dejar que practique solita.